Bueno, la presente administración de gobierno en Consejo de Ministros ha aprobado el presupuesto y ya han dicho que lo presentarán, o más bien, lo enviarán este lunes el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la República que supera los 406 mil millones de lempiras en medio de los cuestionamientos por el inflado presupuesto y la creación de más secretarías de Estado que aumentan la burocracia en el país. Además, les cuestionan que en el 2023 apenas se ejecutó o se ha ejecutado un 52% del presupuesto y ahora están solicitando más dinero cuando se deberá rendir cuentas del por qué no se ha ejecutado el presupuesto este año y están pidiendo más dinero al Estado. El Presupuesto General de la República para el 2024, aprobado en Consejo de Ministros el viernes anterior, será presentado este lunes en el Congreso Nacional de acuerdo a la titular de finanzas. El monto supera los 406 mil millones de lempiras. El lunes estaremos a las 8 de la mañana haciendo la presentación de este documento para 2024 ante el Congreso de la República y resaltando una vez más ese enorme sacrificio de nuestro gobierno para poder impulsar proyectos de desarrollo orientado directamente a la nación, a la gente. La funcionaria detalló que con los tributos pagados por el pueblo hondureño solo se logra captar el 60% del presupuesto para el próximo año y que de momento no se sabe de dónde el gobierno obtendrá al menos 70 mil millones de lempiras. Ante el panorama no se descarta que se busque financiamiento en la Corporación Andina de Fomento CAF y el BRICS. Son situaciones estratégicas como toda una partida de ajedrez, movemos teclas para poder presionar por un lado la necesidad de fondos y que por eso necesitamos hacer presión a los diputados para que se apruebe la justicia tributaria y por otro lado hacer ver a la necesidad del pueblo hondureño de buscar fondos frescos y que los fondos más frescos son los de la CAF. Yo creo que en este caso tenemos que ser muy razonables. La CAF nos va a prestar con intereses altos, casi como los de los bonos soberanos que tuvimos hace unos años, pero el problema no es el préstamo, sino que el problema es el endeudamiento que vamos a seguir teniendo como país. A este economista y ex precandidato presidencial le preocupa el destino real del presupuesto, tomando en cuenta que el próximo año comienza la temporada político-electoral. Me preocupa en realidad el uso que se vaya a hacer de esos recursos y como decía, si va para fines de los cinco sectores estratégicos que enuncié hace poco, que son fundamentales para el bienestar de la sociedad y va hacia eso y no a gastos corruptibles, gastos inflacionistas, gastos innecesarios y gastos partidarios que también son gastos corruptibles. Ahí sí, y eso sí es importante que lo vigilemos. Por eso dije, no hay matriz de impactos y eso yo lamento que se continúe. Mientras tanto, este entrevistado cuestiona el aumento considerable al presupuesto del próximo año, cuando la mayoría de la Secretaría de Estado no han podido ejecutar sus actuales presupuestos más que para pagar sueldos y salarios. Yo lo que veo es que es una falta de capacidad de ejecución de las diferentes secretarías que ya tuvo que haber sido superada, ya tienen casi dos años en gobierno. Yo no diría que hay mal manejo, eso serían otros entes que lo podían calificar o investigar. A mí lo que me preocupa es que esto lo que hace que la economía pues realmente prácticamente esté estancada porque el presupuesto de la República es un motor que activa la economía del país y en este caso pues no ha sido el resultado que los hondureños esperábamos. Según los expertos, la propuesta para el próximo año es la más alta de la historia hasta ahora. El presupuesto aprobado para el 2023 fue de 392.519 millones de lempiras, es decir que el incremento para el presupuesto del 2024 es de un poco más de 14 mil millones. Gabriela Lobo, Telenoticias.